Ahí estoy, ahí estoy, de acá estoy. Es la primera jugada. ¡Arriba, arriba! ¡Circulen! ¡Dejen de estar arqueros! ¡Circulen! 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 No me han leído eso El filiatrón, está bueno No me han pensado Estás perdido en el tren Ah no, salieron por el lado ¡Circule! Date vuelta Teo, date vuelta Dale Valentino, dale Arriba buscarlo, dejen de esperar Dejen de esperar ¡Bien! ¡Vamos online! ¡Pausa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Pausa! ¡Sacamos el touch Teo! ¡O Alan! Luchi, ese era para vos Ese era para vos Luchi ¡Pausa! ¿Cuánto cancha? ¡Calla! 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 ¡Calla arriba! ¡Bien! ¡Calla! ¡Calla arriba! 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 Miren adelante, miren cómo circulan ellos. Miren adelante, miren adelante, miren adelante. Miren adelante, miren adelante. Miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante. Miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante. Miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante, miren adelante. Miren adelante, 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 miren adelante. Teo, ¿patea vos? Teo, ¿patea vos? Uy, Uy, ocupa espacio Acá, dale, Teo, dale, ocupe el espacio Dale, dale, que lo tome Hay alguien que lo tome Circulemos, circulemos Gente, gente Dale, dale, es la primera, si no ya está No pisen para adentro, el interno Abajo, abajo Acá, acá Dale, dale, suban, suban Dale, juega con despertate, querido Dale, dale, nene Negro, dale Dale, 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 negro, dale Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós 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 Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, en seguida! Dale, con más Es un segundo Seguir laburando de pie, señor ¡Arriba! 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 No, pero hay ventaja. No lo voy a entender nunca. Cuando voy a tener formaciones buenas, voy a tratar de buscarlas. Dale Juaco, despertate viejo. Dale Juaco, dale Juaco, dale Juaco, dale Juaco. Lo confundí el otro día y saludé a cualquiera. ¿Qué hace que grita? Todo terreno Seguí, seguí Maxi Seguí Maxi Circulá, circulá Arriba ¡Dale, negro, dale! ¿No se puede seguir? No ¡No se puede seguir! Gracias. ¡Masi! ¡Sigate, sigate! ¡Sigate! 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 ¿Qué te pasa Alan? ¡Vamos Alan! ¿Por qué no estás atrás Alan ahora? Alan, ¿por qué no estás atrás? No, pero el que va a ser uno, el que va a ser uno. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Fuego! 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 No, no sé, no sé, no te demoralicé así Lolito. Cosas que pasan. Se hacían mucho, viste un error, cometen y parece que se va. Lo viven, lo viven muy intenso. Claro. Sí, sí. Pero todo. Sí, sí. Lo viven. Patiún todavía no puede superar el pase ese que llegó a mi cara. ¡Dale! ¡Mertitor! ¡Flatá, flotá! ¡Circulá, flotá! ¡Flotá, Valentín, flotá! ¡Ahora, ahora! ¡Dale! ¡Dale, Toby! ¡Chau, chau, chau! ¿Trae? ¡Negro! 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 ¡Los! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Venga, rápido Otra vez, trepadora Se va a romper los huevos Era de nada Se va a romper los huevos Era de nada Se va a romper los huevos 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 Se va a romper los huevos